El Camarines El Camarines El Camarines ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que te amo más Ayer está despedida Y aunque no esté subida Te refugio hacia atrás Se ve que te ponió Y te trofeció mil cosas Te dedico a cosas hermosas Y una cosa Te mando Siempre Ese contrato Si yo no Te hace feliz Y desadio Si yo Te hace feliz Y desadio Pero te vas a despedir Cuando veas Y te vas Y solo te ves Y solo te vas Y de mí Tienes que la felicidad No se compra con dinero No vale el amor Sincero Que Dios me va Que Dios me va Arriba mi raza Y solo te vas a despedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!